¡Qué bien que huele esto! ¡Salud! Gracias Escobar por invitarnos a su fiesta. ¡Feliz cumpleaños! ¡Qué buena fiesta! La fiesta de la flor. ¡Hola! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! ¡Gracias! Como para no enamorarme, me enamoro para no tomar Como para no enamorarme, me enamoro para no tomar ¡Gracias, nena! ¡Gracias! 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 Para no enamorarme, me enamoro para no tomar. Tomo, oh, 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 oh. Me enamoro, ame, ame, ame. Me enamoro para no tomar. ¡Oh, oh, oh! Mirada fugaz, la primera impresión que cuenta Magnetismo total, ese beso casual de estudiantes en primavera Un presente ideal que parece irreal, un destino tan coincidente No miramos como un segundo y los dos supimos que era para siempre Estoy hecho para vos, por ocha, estoy hecho para vos Por ocha, estoy hecho para vos Por ocha, estoy hecho para vos Por ocha Soy como la miel de canela, tu piel son como la negra murguera Soy tu cielo, mi sol, un derroche de amor, dos tijote y vos dulcinea ¿Cómo sube la marea cuando está la luna llena? Me sube la temperatura si yo te veo bailar Por ocha, estoy hecho para vos 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 Por ocha y que digan lo que quieran, soy mi eterna compañera, dueña de mi corazón. Estoy hecho para vos, por ocha, estoy hecho para vos, por ocha, estoy hecho para vos, por ocha, estoy hecho para vos, por ocha. Estoy hecho para vos, por ocha, soy todo para vos, por ocha, estoy hecho para vos, por ocha, estoy hecho para vos, por ocha. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a bailar para cambiar esta suerte, si sabemos gambetear para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte, si sabemos gambetear para ausentar la muerte. Y porque soy de la escuela del Mocha, voy con la fantasía, la entrada extra fría. Y si no hay copa, ya ya come para la gente, que salta sobre el dolor y nace nuevamente. Y si me voy, así como de repente, es solo un viaje más para el que viaja siempre. Si es de morir, no quiero como la oveja, que cuando nos da banana en la bola de vuelta. Vamos a bailar para cambiar esta suerte, si sabemos gambetear para ausentar la muerte. Vamos a bailar para ausentar la muerte. Toma la voz, dame la vida. Vamos a bailar para ausentar la muerte. Vamos a bailar para ausentar la muerte. Vamos a bailar para ausentar la muerte. Vamos a bailar paraπό. Vamos a bailar para墓 dar la muerte. Si sabemos cambiar para ausentar la muerte Vamos a bailar para cambiar esta suerte Si sabemos cambiar para ausentar la muerte Que los deseos salgan Estado de sitio, de cuerpo y el alma Y los que callan griten Con voces que asustan, con brotes de rabia Que los que temen bailen Con risas de niño, con vodka y tambor Escribando amenazas Tremendo ladrido de los perros de Dios Los pesados mueren Con alas de cóndor, con sueños y fe Y los catrados venen Que lleguen, acaben y no se lamenten Implorando esta nada Solo de memoria traería de Dios Que los vencidos resistan No hay droga mejor para descueltar Tengo un pelo salvador Nacido en Latinoamérica Don Leopardo al corazón Espíritu en esta selva Tengo un pelo salvador Nacido en Latinoamérica Don Leopardo al corazón Don Leopardo al corazón Juan Bruno Don Leopardo al corazón Que los poetas maten Por única vez Mis parejas detras Que los sean las víctimas Que verán un niño que no murió Que nos mueva esta sienta, local para que sirve esta verdad, se va a ganar esta selva, cuando el espíritu es que sea gobernante. Lecompeo Salvador, nacido en Latinoamérica, con leopardo corazón, espíritu en esta selva. Lecompeo Salvador, nacido en Latinoamérica, con leopardo corazón, espíritu en esta selva. Oh, nacido en Latinoamérica, te pongo a la voz. Oh, espíritu en esta selva, te pongo a la voz. Oh, nacido en Latinoamérica, te pongo a la voz. Oh, espíritu en esta selva, te pongo a la voz. Oh, nacido en Latinoamérica, te pongo a la voz. Oh, espíritu en esta selva, te pongo a la voz. Oh, nacido en Latinoamérica, te pongo a la voz. Oh, espíritu en esta selva, tengo un pedo salvador, nacido en Latinoamérica, con leopardo corazón, espíritu en esta selva. Oh, espíritu en esta selva, tengo un pedo salvador, nacido en Latinoamérica, dole o parlo corazón. Dole o parlo corazón. Dole o parlo corazón. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Falta poco, falta poco. Vamos que... Es el primer hit que trasciende de verano a verano. El hit del verano que trasciende de verano a verano. El procer es el que mata, santo el que no goza, macho el que no siente, marica el que llora, secreto el que no se ríe, decente el que no baila, y es bueno el que obedece. Obedecí, me fui a la cama y soñé que un cementerio yo me iba a bailar, y cabecía una mina, me he dicho cuatro, ella bailaba en verras cobereros, y me llevó al programa. Venga a bailar patrona, una danza, venganza de los pobres, que hechizó los fiambres, que murieron sin paz, movida locamente en sus caderas. No se, no se, no lo dejen mover, la cola pa' acá, se ando, la cola pa' allá que se mueve, la cola pa' acá, se ando, la cola pa' allá. Así es más fácil, me vienen ganas de empezar, amarme. Quiero dejar este cuerpo que está muerto de nacionalidad. Falta. Falta. El alma se muere en el sarcófago de la elegancia. No queremos ser muertos a un segundo. Las autoridades no nos vayan a sancionar, pero la peli se mueve, se mueve, se mueve, se mueve en forma indecente. Con esta danza no van a sancionar la liga de Moral modificada. Comenzaron nuevamente a surgir y morales, vayan a los pobres para picanear. ¿No sabés qué pasó? Que las picanas no podían picar porque mueve la cola pa' acá. La cola pa' allá que se mueve, la cola pa' acá. Llegando, la cola pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá. Valenciando, la cola pa' allá, que se mueve, la cola pa' allá, valenciando, la cola pa' allá, fuerte, fuerte, fuerte. Y el groser el que mata, santo el que no goza, macho el que no siente, y un marica el que llora, discreto el que no se ríe, decente el que no baila, y es bueno el que obedece. Y subversivo el que no se la banca, valenciando, la cola pa' allá, se mueve, y la cola pa' acá. Vanillando, la cola pa' allá, se mueve, pasa pa' acá, pasa pa' acá, pasa pa' acá. Vanillando, la cola pa' allá, que se mueve, la cola pa' acá. Y la cola pa' acá. A ver, todo escobar, lo queremos ver, hermano. Vamos, 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 y atrás. Y todas. Dale, 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 dale. De esta. dale, 2012 allocation. De esta. eon twist. Dale, Omar za, ¡Gracias! 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 Como un destello que te deja dormir Lente, no deja nada El amor explota Perro con hambre, perro con volas El amor explota, acorralado te mete vana. El amor explota, un amor perro no se controla. ¡Y explota es como! El amor explota, muerde, muerde. En el amor explota, el roque ladra no muerde. En el amor explota, muerde, muerde. En el amor explota, muerde, muerde. En el amor explota, 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 explota. El amor explota. El cóndor es barba, tiene esa garganta. ¡Gracias! 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 Rizón! ¡ predicted! ¡Gracias! 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 ¿Cómo estamos? ¿Cómo le están pasando? ¿SE los ve? ¡Qué cantidad de gente! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno vernos así de cerca! ¿Cómo andás? Esta canción para todos los niños, especialmente para Agustina, que anda por acá. Ahí estás. ¿Cómo estás Agustina? ¿Bien? Una versuitera desde la panza, creo. Esta canción es para vos, para los niños, para las madres, para todos los que vinieron con sus hijos a los recitales en estos casi 31 años de versuit. Cuatro vientos. Por vos tengo estos ojos, esta forma de mirar, esta poca paciencia y mi voz para cantar. Un ángel que me cuida, dos hijos que criar, la luz que me ilumina y también mi oscuridad. Un padre que es un troble, una caña de pescar y una samba triste que no logro terminar. El piano de la abuela y dos hermanos más, que son los que me guían cuando empiezo a derrapar. Te quiero y lo voy a gritar a los cuatro vientos, ya no voy a ocultar mis sentimientos. Hoy no pienso esperar que pase ni un minuto más para que sepa lo que siento. Te quiero y lo voy a gritar a los cuatro vientos, ya no voy a ocultar mis sentimientos. Hoy no pienso esperar que pase ni un minuto más para que sepa lo que siento. En el primer recuerdo que yo tengo vos estás, el parque, la vereda, un helado, el delantal. En amor de mi vida, la suerte en el azar. Hoy gira la ruleta y sigo en el mismo lugar, la sangre siempre tira y hoy la voy a respetar. Se agranda la familia un poco más. Te quiero y lo voy a gritar a los cuatro vientos, ya no voy a ocultar mis sentimientos. Hoy no pienso esperar que pase ni un minuto más para que sepa lo que siento. Esta última de ustedes, ¿cómo dicen? Te quiero y lo voy a gritar a los cuatro vientos, ya no voy a ocultar mis sentimientos. Hoy no pienso esperar que pase ni un minuto más para que sepa lo que siento. Tenés cuidado, eh. Por señores. Me diré. Sí. 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 Pero como te cambió el semblante, que bien se te ve, ahora estás rozagante y fuerte. Así es como me gusta verte. Tengo granos para hacer negocios, lo mejor es tener un socia mío como yo. No me pierdo lo que se dice bueno, es el chile de la voluntad. ¡Vamos, caballé, caminé! ¡No lo es mi mano! ¡Y ahora vemos por veinte puntos más! ¡Mucho! Quédate a ti, todo va a estar bien. ¡Que te tengo todo listo de derecha de ver! ¡Que muy bien! ¡No es de vida o de muerte! ¡Y por desaparecida es tu suerte! ¡Soy en tu salvación! ¡Quédate tranquilo, todos estamos con el control! ¡Te vienes hablando más de mí! ¡Ven, caballé, caballé! ¡Soy parteño, devuelvo en el día! ¡Hago todo lo que tengo que hacer! ¡Ven, caballé, caballé! ¡Conmigo nunca vas a perder! ¡Conmigo tranquilo! ¡Esta vez vamos a vivir! ¡Vamos a vivir! ¡A los enemigos de la vida les va a costar mucho dar vuelta a este partido! ¡Mucho! ¡Mucho! ¡Vayámonos poniendo contentos! ¡Sí, sí, sí! ¡Vayámonos poniendo contentos! ¡Claro! ¡Está bien! ¡Lo merecemos! ¡Conmigo nunca vas a perder! ¡Sí! ¡A perder! ¡A perder! ¡Banquilla y Carinaldo! ¡Sí! ¡Boguerde banquilo! ¡Boguerde banquilo! ¡Boguerde banquilo! ¡Boguerde banquilo! ¡Tomigo nunca vas a perder! Que vuelva la vida, vamos Víctor Alberto Cachaca Que duré, cachaca Que duré, cachaca En la Maison Dixua Arriba la gente y las manos y dice Cachaca, que duré Cachaca, que duré Cachaca En la Maison Dixua La Versuit está en la casa El viejo de arriba me quiere limpiar Pero no creo que me pueda arreglar Esta cabeza no quiere frenar No está tranquila No es una herida Es un cuerpo de amor Bala perdida en un trance de cor Debido me río sin buena razón Lo caso una Nadie nos podrá inferir Por sentir Machacando, machacando Se nos fue pudriendo el racho El viejo de arriba no sabe vivir No dejo que pinte mi cielo de gris Y de ningún modo voy a permitir Que me tristezca Camino perdido no uso reloj La cumba barbera ya toma color Con lo descarriado fue mi corazón Hasta la cima Nadie nos puede inferir Esta noche ni hasta el fin Con las manos borradas Con las puntas y los huevos Al agua De un mundo liberado Al placer De un mambo marginal Al rincón De un juego desquiciado Hasta tumbar Hasta tumbar En plenitud Hasta tumbar Vamos por la cachaca Cachaca Erudé Cachaca Erudé Cachaca De la mesón Ombligo Nadie nos podrá inferir Esta noche ni hasta el fin ¿Con quién? Con los ojos Al agua De un mundo liberado Al placer De un mambo marginal Al rincón De un juego desquiciado Hasta tumbar Hasta tumbar En plenitud Hasta tumbar El viejo De arriba Disparaba Se creía Dios El viejo De arriba Disparaba Se creía Dios Cachaca E billing De la mesón De la mesón De la mesón De la mesón Para Esta la coreábamos en los 90 Y hoy dan ganas de corearla Así que vamos a necesitar En la voz del pueblo ¿Qué dice? ¿Cómo dice el pueblo? ¡Ah! 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 Voy a la cocina, luego al comedor Miro la revista y el televisor Me muevo por aquí, me muevo para allá Normaplá A cabalos no tiene que matar Y que me tiene mucho riso Pero ya va a llegar que cocinen a la madre de cabalos Y al papá y a los hijos Y el que tienen O a sonido el presidente No le dejen ni los dientes porque menem Macri Menem se los gana y no hablemos de pavadas Si son todos traficantes ¿Y si no existen más qué? ¿Y si no existen más qué? ¡Ah! 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 No me digas que mantienen con la plata de los pobres Tienen solos y ven para mantener el rumbo ¡Ah! 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Escobar, cómo aplaudió a la Bersuit. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, en estos 60 años, que la Bersuit por primera vez que estuvo, a ver, otra. Aquí que se escuche, que se escuche todos en estos 60 años, ante estas 50.000 personas hoy, que estamos celebrando estos 60 años con la Bersuit. A ver, 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 a ver. No importa, no importa, a ver, una más. pero que la Bersud escuche, que escuche que Escobar tiene aguante. ¡Arriba ese aplauso! ¡Oh! Ojalá, ojalá que cumplamos 60 años como Escobar, ojalá. Nos faltan 30, 29, pero vamos, vamos bien. Esto es como todo, es convivencia, ninguna ciencia. Y seguro que para vos, negra, murguera. ¡Oh, cura, qué despierto! Arruinado en un cuento. Se levanta y empieza a recordar los sucesos ya lejanos de la noche anterior. Un anebo, lo haré en el volcón. Sos la murga que nace en la entraña del malón, de la raza que destila el tesudor. Con un ojo emparchado y un cacho de corazón, cuando se pone pura grasa la pasión. ¡Oh, murga, 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 agua de santa, piel de vereda, llévame el cómico. ¡Gracias! Agua de santa, piel de vereda, llévame con vos. Morena, moreguera, bajo tu cielo estrechado se agitan las velenas, llévame con vos. A tocar hasta que sangre en las manos, a tocar hasta que sangre en las manos, a tocar hasta que... En medio de la resaca intenta muriéndola, muriéndola. Pero es un pago de aumento, parecido al viento que no hace pensar. Música 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 Por supuesto que no nos vamos esta noche aquí sin antes, entre todos nosotros, a hacer un pacto para vivir. Gracias. 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 Un pacto para vivir. Un pacto para vivir. Un pacto para vivir. 60 años de actuar. Felicidades. Un pacto para vivir. Para vivir. ¡Salud! Hasta siempre